Señor, te damos gracias porque Tú estás con nosotros y dentro de nosotros, como lo compartíamos ayer, el reino está dentro de nosotros, es decir, la alegría, la justicia, la paz. Cuando experimentamos todo esto, estamos en el reino, estamos experimentando Tu reinado en nuestra vida. Ayúdanos a mantenernos, a permanecer, porque lo difícil es permanecer. Ayúdanos, danos Tu gracia. Nosotros somos tan débiles, tan frágiles, que podemos en cualquier momento perder todas estas bendiciones. La palabra de hoy está tomada del capítulo 17 de San Lucas. Ayer estábamos hablando de la experiencia de los leprosos y del reino de Dios, precisamente el capítulo 17 de Lucas, versículo 11, habla de la acción del reino. Y hoy Jesús nos pone dos imágenes, primero la de Noé y luego la de Lot. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que en la época de Noé y en la época de Lot, la gente tenía una mentalidad muy inconsciente de la presencia de Dios. Pero Jesús nos está diciendo, mira, eso pasó en la época de Noé y en la época de Lot. En la época de Noé, el día que Noé entró en el arca y se cerró la puerta, entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Un año, tenebrosa. Pero nos está diciendo, mira, hay un tiempo y ese tiempo es la vida, los años que Dios nos regala a nosotros para reflexionar y hacer una opción por su presencia. Pero hay un momento en que se cierra la puerta del arca y viene el diluvio. Puede ser un problema, una situación, yo no sé qué será. Pero hay un momento muy importante, diría yo, en que nosotros tenemos que hacer esa opción por Dios. Y también Lot, en la época de Lot, dice, la gente compraba, vendían, sembraban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, ahí está. El día, también nos está diciendo el Señor, tomen conciencia. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Y aquí está la clave de la palabra de hoy. El día que se manifieste el Hijo del Hombre. Y Dios se manifiesta todos los días. Incluso, dice la Carta a los Hebreos 1.1, Dios, de muchas maneras y en diversas ocasiones, nos ha hablado, se ha manifestado, se ha revelado. Pero nosotros, a veces, estamos distraídos como la gente en la época de Noé, o distraídos como la gente en la época de Lot, a causa de las realidades mundanas, que nos alejan, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer. Y luego dice el Señor, acuérdate de la mujer de Lot. Nos dice, tercero, acuérdate de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá. Y el que la pierda la recobrará. Ya sabemos que la debemos perder por él. Y a través de estas imágenes, el Señor lo que te está diciendo es, mira, no hagas lo que hace todo el mundo, despréndete, despréndete. Déjate arrebatar por Dios. Por eso dice la palabra que dos estarán en una cama y a uno se lo llevarán. Eso quiere decir que es desprendido de esa manera mundana de pensar. Ya. Y el otro estará moliendo y a él se lo llevarán también. Pero, ¿para dónde? Es decir, a pensar de acuerdo al reino. Y, ¿dónde, Señor? Y después dice el Señor una imagen un poco difícil de explicar. Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Es, hay algo que convoca de una manera negativa a los buitres. Y es el cadáver, ¿cierto? La muerte. Entonces nosotros no podemos dejarnos convocar por la acción del mal. Nosotros tenemos que ser arrancados y pensar de acuerdo al pensamiento del reino de Dios que Jesús nos está comunicando. Amén.